¿Cómo están? Lunes 4 de mayo, señoras y señores, ya por fin comenzando esta semana, prácticamente la primera semana del mes de mayo, y nosotros completamente en vivo, como siempre, con mucho gusto con ustedes, para ustedes, cada quien desde nuestra casa, en su programa Los Sobrevivientes de Survivor. Yo soy Bonoaro Ponce, gracias a toda la gente que está en línea. Mi querido compañero Leo Lito, Leo Donarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Dependiendo la hora que nos estés viendo, la verdad, espero que estés muy cómodamente en tu casa y respetando la cuarentena, ¿no? Sabemos que es un poco desesperante ya para algunas personas el no poder salir, pero tenemos que seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud para no alargar más esta cuarentena. Por favor, aquí estamos. Muy bien, oigan, invitado especial el día de hoy, el queridísimo Edgar Villa, alias Villita. Usted lo ha visto ya en la televisión, lo ha visto en las redes. Ahí lo descubrimos nosotros en el Comedy Central y tenemos, pues, el gusto de que esté con nosotros. Villita, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola, ¿qué tal? No, el gusto es para mí que se estén implementando este tipo de cuestiones para poder seguir entreteniendo a la gente, informándola. Qué bueno que lo sigan haciendo. Y aquí con todo el gusto del mundo, porque, pues, muy curioso también nosotros los comediantes estamos haciendo home office, ¿no? O sea, es raro, pero lo estamos haciendo. Sí, claro. ¿Cómo estás haciendo home office ahorita? Home office, home office necesario. Pues sí, porque también esas zonas de la entrevista, de ir a una entrevista que, pues, era trasladarte, ir al lugar, que te maquillaran y ahorita, pues, no, oye, ¿te puedes conectar? Estamos en el estadio y vamos a hacer un programa ahorita. Oye, estoy haciendo un programa y te quiero invitar. Entonces, está padrísimo, porque creo que dentro de las cosas buenas, esto se va a quedar, ¿eh? El hacer programas así, que ya se estaba haciendo, pero no era una necesidad, ahora ya se va a quedar. Incluso estamos aprendiendo a hacer producción, ¿no? O sea, hay programas en línea con Zoom que se están haciendo muy bien producidos. Y la gente va a empezar a aprender a hacer televisión, porque al final es hacer televisión, de una forma muy económica, con buenos contenidos, es lo que va a quedar. Y nosotros, como comediantes, que lo que sabemos hacer se hace en un escenario, o sea, como tal el stand-up. Tenemos que ver formas de hacer otro tipo de cuestiones para seguir entreteniendo. Y tenemos que ver que este tipo de cuestiones ahora empiecen a monetizar, porque vivimos de eso, ¿no? Este estilo de hacer entretenimiento y de buscar que sea económicamente rentable. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, como dices tú, hacer entretenimiento y hacer negocios y estar en todos lados, ¿no? Porque, pues sí, si no nos aplicamos, me quedo bellita, pues, como dice, ¿no? Aplicarse o morir finalmente. Oye, antes de que entremos a detalle con lo que estás haciendo, rápidamente comentar, pues, esto del Autódromo Hermano Rodríguez, Lito, que están anunciando que el Autódromo Hermano Rodríguez, pues, va a ser utilizado precisamente como hospital ante esta crisis del coronavirus que estamos viviendo. Que esta semana, según como lo comentó López-Gatell, es la semana fuerte, ¿no? La semana cuando se van a venir los contagios desde hoy lunes hasta el próximo lunes, pues, el pico fuerte, ¿no? Y, este, a nosotros ya nos tocó con alguien directo, alguien muy querido. Le mandamos un abrazo con Joshua Cantante. Mucha gente lo conoce y lo recuerda, por supuesto, el ganador de la OTI. Y está ahorita, pues, un tanto cuanto delicado. Y le mandamos un abrazo a él, a toda su familia. Estamos con él. Miquelito, ¿qué onda con esto del Autódromo Hermano Rodríguez? Pues, ya lo comentaste, se va a abrir un, se pusieron algunas carpas como medida de reforzamiento para atención a las personas que sufren de este virus COVID-19, ¿no? Entonces, por lo que tengo entendido, son 190, 190 carpas las que se pusieron, que por ahí estaba en duda que decían, Oye, pero son muy pocas, ¿no? Oye, es que no van a alcanzar. Oye, es que es... Recordemos que también está el hospital que se formó, que se hizo de manera improvisada, ahí en el City Banamex, que también hay cierto número de camas. Más lo del Autódromo Hermano Rodríguez, que también ahí es para la gente, ¿no? Y cabe destacar que Los Pinos, todo el mundo conoce Los Pinos, que antes era la residencia presidencial, que después se convirtió en un museo, y que ahora se va a convertir en un tema de... van a hospedar a personal médico que esté atendiendo COVID-19. Esto como una medida de seguridad, que ahorita han sido muy agredidos al personal de salud, que hay que hacer un atento llamado, alto a todos aquellos que agredan al personal de salud. Y pues qué bueno que hacen este tipo de medidas. Y también las rutas que se están tomando para los médicos, paramédicos, enfermeros, y todos los que trabajan precisamente en el sector salud. Ya lo habíamos comentado, mi querido marito, un amigo me dijo, Oye, pero es que mi esposa no es enfermera, no es doctora, no es... pero se la está partiendo ahí. Pues mira, si es de los que lavan las sábanas, si está en el sector de lavandería, de limpieza, en el sector administrativo, en cualquier... pero que sea del sector salud en general, la verdad, mi respeto, si no solamente a ellos, también los que recogen la basura, que ya lo dijimos, a aquellos que también están en los mercados, en los tianguis. Yo creo que todos merecen los respetos de cada persona, como ser humano, y creo que es importante mencionarlo. Entonces, qué bueno que están implementando esto. Se me hace una muy buena medida para que también, pues, estos contagios ya no... o al menos las personas que están contagiadas sean bien atendidas, ¿no? Claro, claro, perfectamente bien. Pues bueno, importante saber que ahí va a estar este centro, este centro, pues, ¿cómo decirlo? Deportivo, automovilístico mundial, muy conocido, ya habilitado, aparte, como dice Leo, del famoso City Banamex. Entonces, oigan, y hago así, porque aquí en la Ciudad de México identifican 89 zonas que son catalogadas como de zonas de alto riesgo, de alto riesgo de contagio, por supuesto me refiero, y esta alerta de zona de alto contagio, pues, están ubicadas, básicamente, en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Están ubicadas en la Iztapalapa, en la Miguel Hidalgo, en la Cuauhtémoc, bueno, en todas las Coyoacán, etcétera. Pero, este, hay que estar, hay que estar vigilando muy de cerca cuáles son estas, estas zonas que, como les digo, ya son 89 zonas que hasta el momento son catalogadas como zonas de alto, de alto riesgo. Aquí, Leolito, vamos a platicar con nosotros. Algo que quiero agregar es que mucha, mucha gente se está dejando llevar por estos letreros que dicen zonas de alto contagio. Hay que, de verdad, hay que decirle a la gente que las zonas, son 89 zonas, no solamente la central de abasto, porque muchas ya están, no, 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 no vayas a la central de abasto. Ahí se enferman, o sea, en cuanto entras, te enfermas. Casi, casi lo están viendo así. Por favor, no, no entremos como en ese pánico, en esa paranoia. Todas estas zonas que están mencionando, de la delegación Iztapalapa, bueno, alcaldía Iztapalapa, Coyoacán, Miridalgo, Gustavo Madero, están poniendo estas, estas lonas, porque sí hay algunos puntos en los que se han detectado mayor número de brotes. En primer lugar está la Gustavo Madero, la GAM. En segundo lugar estaba Iztapalapa. En tercer lugar, ah, no, en segundo lugar está Catepec, y después Iztapalapa, y de ahí le enseñan las demás alcaldías. Entonces, por favor, no hay que traer paranoia. Nada más hay que cuidarse y protegerse muy bien. Usen la careta, usen la mascarilla, usen el cubrebocas, usen el gel, los sanitizantes, usen todo lo que se pueda, porque eso es lo que se está recomendando. Susana, en distancia también, por favor. Así es que, nada más eso, señalar lo que no entren en paranoia, y hay que estar muy bien protegidos. ¿Te dejo comentar algo? Sí, claro. ¿Te dejo comentar algo? Está bien padre, así como dicen que las enfermeras, los doctores están haciendo, están siendo los héroes. Hay ciertos puntos de la convivencia del diario que no pueden parar, como son los gasolineros, como la central de Abacus, ¿no? Que la gente que está yendo ahí, se lo está rifando. Obvio, por ser el tipo de trabajo que se hace ahí, obvio que es un punto y es un poco de contagio, es obvio como los aeropuertos, pero no lo podemos parar, porque toda la comida que llega a los ciudadanos, llega el 89%, llega por el, estoy haciendo un número a la tarde, pero seguramente es el 100%, llega por central de Abacus. Entonces, también un reconocimiento a todas estas personas que se la están rifando, porque también así como los enfermeros, también los que nos están trayendo las verduras a los mercados, a las verdulerías, todo eso, se la están rifando diario. Ahora, también cabe cada uno cuidarse, y sí, o sea, aunque se vea raro, tenemos que llegar con nuestro mandado, nuestro súper, y sanitizarlo, hacer lo necesario, y lavarlo exageradamente para poder usar, porque pues el contagio ahí está, y no distingue, ¿no? Pero también un aplauso a todas estas personas que la están rifando, la verdad. Claro, claro. La verdad, la verdad, la verdad que sí, mis respetos a todos los compañeros de la central de Abazo, porque como dice Villita, se la están partiendo todos los días, y sí, no puede dejar de funcionar la central de Abazo, porque es la que surte a todos los mercados públicos, a todos los tianguis, a todos los autoservicios, y digo, sí, no hay que satanizarla, ¿no? Por supuesto que se toman las medidas pertinentes, y lo único que está haciendo el gobierno es decir, aguas, como hay mucha gente, imagínense nada más, entran 450 mil personas cada día, entonces, por razones obvias, esa cantidad de gente, pues, obviamente hay riesgo, no quiere decir, como dice Leo, no quiere decir que entras ahí y ya sales enfermo, sino como es una zona tan concurrida, evidentemente que hay que tener, hay que tener mucho cuidado, es como si se estuviera llevando a cabo, pues no sé, tres conciertos simultáneos al día, entonces imagínense... Y es muy difícil, es muy difícil implementar cuestiones de, como en los supermercados, que te están formando para que entres en la central, no, porque es a grandes cantidades, gran gente, o sea, sí, no creo que la gente también esté tomando sus providencias, ¿no? O sea, seguramente no está yendo en cantidad de gente como iban antes, está yendo una sola persona, o dos, porque luego compran cantidades extraordinarias para ir a llevar a un, el recaudo a una verdulería, a un teanguis, que no puede ir uno solo, entonces seguramente están tomando, no creo que sea gente irresponsable, al contrario, gente que tiene que vivir, que de eso vive, y que de eso depende también que tú salgas a tu, de tu cuadra, de tu colonia, y encuentres tu tomate, tomate que es para sobrevivir y subsistir, ¿no? Entonces, que nada, que se cuiden un montón, ¿no? Eso sí, eso sí es cierto, sí es cierto, la verdad es que sí, sí están tomando medidas, ahorita por ejemplo, ya a la central de Abasto, apenas me comuniqué ahí a coordinación, y no están dejando pasar más de dos personas en el carro, en la central de Abasto, te están tomando la temperatura antes de entrar, están regalando gel, están sanitizando cada que cierran, también, este, no puedes entrar si no traes ya cubrebocas, o sea, ya te piden ciertas medidas en la central de Abasto, como bien lo mencioné, es un mundo de gente, ¿no? Entonces, para controlar tanta gente es, es un poco complicado, pero lo están tratando de hacer, pasa lo que en el metro, ¿no? En el metro, ¿cuánta gente no ocupa el metro diariamente? Cinco millones de personas, y tú crees que la sana distancia está, muchas veces no está, ¿no? Ahí ya depende mucho de las personas también, la responsabilidad de uno como ciudadano y de, como persona para cuidarse y cuidarnos todos. Ahora que dices eso, fíjate, también van a, no sean gachos, o sea, yo he estado yendo al supermercado de repente, y, y dices, va, ¿no? O sea, y todos tenemos este gen mexicano en donde dices, pues me voy con mi pareja, y ella que es el primero, y luego yo, y ya nos encontramos aparte, lo cual está mal, ¿no? Está mal, todos lo hemos hecho, y quiero que me digan que no lo haces, lo he estado haciendo, pero me encontré dentro de la tienda, familias como de 10 juntos, o sea, que entraron los 10 separados, y pon tú 6, pon tú, vamos a ponerle que 6, entonces, de repente también los mexicanos nos jactamos mucho, porque es que los mexicanos vemos cómo la hacemos siempre, no está bien, o sea, somos lángaros, pero ahorita no hay que serlo, ahorita no hay que serlo, ¿no? Entonces, este, pues también mandanos en gandallas, estoy seguro que, nada más dejan entrar 2 en el carro, en la central, y se llevan 4 carros para entrar 8, o sea, no, vayan 2 nada más, y ya, punto. Sí, claro, sí, hay que tomar las debidas precauciones, ¿no? La verdad es que, no hay que dejarlo de lado. Muy bien, oye, mi querido Villita, este, antes de que entremos al tema principal, para ver cómo nos ha tratado la cuarentena, básicamente en cuestión del sueño, porque creo que todos andamos ahí alborotados, aunque yo he de confesarte que, pues yo estaba muy bien, ahora sí que regular, me dormía a las 10, 10 y media, 11, cuando muy tarde, me levantaba todos los días a las 5 y media de la mañana, y con eso de la cuarentena se nos ha desajustado un poquito, o un bastante, precisamente nuestro sueño, pero vamos a platicar de ello más adelante. Primero dime, hermano, ¿qué onda con el stand-up? ¿Qué onda con la comedia? ¿Cómo te está yendo en esta cuarentena? Y como tú decías al inicio de este video, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué van a hacer todos los stand-uperos? Yo te he visto ya en varias ocasiones, ahí en el Comedy Central, y este, y bueno, y sé que andas chambeando, y que te andas presentando, y sé que das clases de stand-up, y sé que andas movido, pero ahorita, pues todos andamos recluidos y encerrados, y eso evidentemente, pues impacta en nuestros bolsillos. ¿Ustedes qué onda? ¿Qué van a hacer? Pues, sin duda, yo he usado mucho la palabra reinventarte, ¿no? Nos estamos reinventando, y también entender que, pues, no somos, no somos un, un bien, este, vaya, no somos, no somos, lo que se necesita ahorita, o sea, la gente ahorita necesita guardarse en sus casas, lo que nosotros hacíamos, era concurrir gente, ¿no? O sea, que la gente nos fuera a ver, nuestra chamba es en vivo, muchos decidimos, desde hace mucho, que el stand-up, la comedia, fuera nuestro único, este, entrada e ingreso, en forma de vida, yo soy de esos, no, no me quejo, yo tampoco es que vivo aboyante, no soy de los comediantes, o stand-uperos, más famosos, ¿no? Sí, estoy ahí en un top importante, creo yo, sin embargo, pues, no, no vivo mal, pero la fuente, la forma en que, en que, tú percibes lana, se acabó, se fue, se murió, ya no existe, o sea, de hecho, también, todos los espectáculos, nos aceleramos dos semanas, o sea, nosotros paramos dos semanas, antes de que nos dijeran que paráramos, por, y qué bueno que lo hicimos, digo, qué malo, porque, pues, más rápido empezó la crisis, pero, pero qué bueno, porque, porque, ayudamos mucho en no estar concurriendo gente, ¿no? Entonces, fue muy duro para mí, las dos primeras semanas, porque, aparte, yo estaba, yo estaba empezando un proyecto, que era un bar, como socio, como socio minoritario, pero al final socio, en donde, las cosas no estaban empezando, como que, si, empezamos en enero, imagínate, estábamos empezando, estábamos arrancando, estábamos sufriendo la arrancada, y de repente, nos viene esto, pum, se acabó, digo, no, no es por, por echarlo en nada, no estaba funcionando, como estaba funcionando, pero también, se me debía un poquito de lana, ahí, tuvimos una plática, con los, socios, con, pues vaya, yo también, ¿de dónde los cobro, si no hay lana, no? Entonces, fue así como, ok, se paga esa deuda, o sea, no me la puedes pagar, entonces, pues de la noche a la mañana, fue cero, o sea, no hay nada que hacer, y no hay nada como monetizar, yo me estaba, ¿cómo te diré, me estaba resistiendo mucho, a hacer cursos en línea, porque creía yo, o sea, en mi cabeza, estaba como pensando, que no era el momento adecuado, porque, la estábamos pasando, tan mal, todo mundo, que no creía, que nadie, tuviera la gana, ni la, ni la necesidad, o oportunidad, de estar gastando, en un curso, de stand-up comedy, vi que los compañeros, empezaron a hacerlo, me llegó, la verdad, si me llegó, como se dice, el agua al cogote, y entonces, me aventé, y cuál fue mi sorpresa, que se me empezaron a apuntar, y mi primer grupo, es de ocho personas, ya estoy por iniciar el segundo, si alguien se anima, hoy te damos los datos, y, y pues de ahí, empecé, también ya, como que a sacudirme, y decir, ¿para dónde va esto? Pues esto va para internet, esto va para internet, a empezar a hacer, contenidos en internet, como te decía, ahora vamos a ver, cómo lo monetizamos, de entrada, pues yo hice, bueno, estoy empezando a hacer mi canal, estoy haciendo contenido, para mi canal, todavía no lo subo, también estoy haciendo, un canal, de comida, con mi mamá, que ella, ella participaba, en un canal, que se llamaba, los consejos de la, que se llama, los consejos de la jefa, de la lobillar, ella empezó ahí, hace mucho, y la jefa, se hizo, me conocía, la gente, le empezaba a pedir recetas, Lalo lo empezó a hacer, con su mamá, lo cual se entiende, y, pues ya, lo vimos como, ah, pues mira, participó ahí, su padre, y todo bonito, pero la gente, le empezó a pedir, y 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 le dije, pues por qué no te avientas, y, y este, empezamos a hacer su canal, que se llama, las recetas de la abuela, y entonces, donde da recetas, como, como recetas, muy tradicionales, de la comida mexicana, como cocina en tu casa, o en la mía, como frijoladas, como frijoladas, sí, pero sin tofu, sí, pero sin tofu, mejor que las den ahí, ¿no? Mucho mejor que las den ahí, sí, de hecho empezó, ahorita lleva dos capítulos arriba, grabamos tres, y vamos a grabar los otros tres, grabó arroz, chilaquiles, y frijoles, dirás, no manches, que recetas tan básicas, hay gente que ni eso sabe hacer, ¿eh? Hay gente que ni eso, ya se dio, entonces, estoy empezando ese, y estoy, bueno, para empezar, fue, eh, aprender a editar, digo, yo, que he estado mucho en los medios, desde mucho, hace mucho, he estado dentro y fuera, he estado mucho en audio, y haciendo producción, y todo eso, la edición nunca la había entrado, entonces, ahora fue, aprender a editar, buscar cuál es el, cuál era el, el paquete más, este, conveniente para hacerlo, aprender a hacerlo, a estructurar un guión, que eso sí lo sabe hacer, ¿no? Y, pues, a producirlo lo mejor posible, para que tampoco, porque también es la otra, que no empecemos a hacer cochinadas, ¿no? Que no por, ah, mira, todo el mundo lo puede hacer, y agarra mi teléfono y lo hago, no, no empecemos a hacer cosas que no están padres, entonces, he tratado de estarlo haciendo, y voy a sacar tres canales, y aparte, estoy colaborando en dos, en dos podcasts, que es lo que ahorita nos está, dando vigencia, ¿no? Porque una cosa es la vigencia, que la gente te vea, y la otra, ver cómo vas a empezar a monetizar, porque necesitamos ganar dinero, ¿no? Entonces, ahorita la vigencia, es que estoy en paupérrimo, los miércoles, los jueves y los sábados, en vivo, por YouTube, por live, haciendo un, un programa, que es muy del estilo, el calabozo, para quienes tienen nuestras edades, pero muy, muy, más guarro, imagínate, ¿no? y los sábados, en vivo, estoy participando, en el podcast, de la taquilla, en vivo, con René Franco, en donde tenemos invitados, muy, muy especiales, muy, muy significativos, muy, muy talentosos, la semana pasada, tuvimos a la reguera, ahora tuvimos a, al, al, al norteño, bueno, nos tocó interesar al norteño, y fíjate que, el norteño, me, me vino a dar una, como lección de vida, en la entrevista, digo, no sabe, pero, todos estamos viendo qué hacer, le preguntamos al, al norteño, qué estaba haciendo, y nos dijo, estamos haciendo flanes, mi esposa y yo, y los estamos vendiendo, todo mundo nos reímos, y pensamos que era broma, y dijo, no, si estoy haciendo eso, porque era lo inmediato, era lo que podía hacer ahorita, y mira, todos, o sea, todos creemos, ay, no manches, es el norteño, ese güey, no necesita ni trabajar, tres meses, ¿no? Ya tiene, tiene posicionamiento, ¿no? Ya hay como que una, algo que le está respaldando, ¿no? Así piensa la gente. Exacto, exacto, y entonces, no, a todos niveles nos pasó, y él dijo, mira, no me voy a quedar con las manos vacías, voy a ver en lo que hago, vamos a hacer planes para la colonia, o sea, porque ni siquiera lo hace a gran, a gran escala, porque no tiene esa, infraestructura, entonces, fue como, pues sí, todos estamos viendo qué hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, también, este restaurante, pues, no quebró, simplemente ahorita lo paramos, y que no nos estaba yendo como queríamos, los dueños tienen tres restaurantes más, dejaron sin trabajo a 25 personas, entonces, ¿a veces qué hicieron? dijeron, bueno, empezaron a ver la forma de, de vender, y distribuir un sanitizante, y a eso se están dedicando, digo, yo también les estoy ayudando a esa parte, de hecho, les estoy editando videos para difundir la información y todo esto, entonces, todos estamos buscando qué hacer, pero, lo que sí no puede pasar es que te quedes parado, o sea, haz cosas que a lo mejor ni lana te den ahorita, seguramente te van a dar en algún momento, pero no pares, tienes que ser disciplinado, digo, ahorita ya todos los comediantes, o por lo menos yo, ya construí mi casa en un, en un set de grabación constante, o más bien en un estudio de grabación con diferentes sets, aquí ya tengo este set de grabación, luego me salgo ahí a la terraza que pueden ver por ahí, abajo ya tengo uno especial para la taquilla, este, luego pongo de otra forma, ya hice mis propias luces para iluminarme, hice mis luces con cartón para poder iluminarme bien, ahorita no tengo el sol, entonces, como me gusta mucho la producción aparte, trato de hacerlo bien, estamos reinventándonos, y el que no se reinvente, el que no lo entienda, se va a quedar afuera, y pues ya veremos la forma en cómo, que se convierte todo esto en lana, porque pues al final, es un negocio. claro, 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 oye, tienes que buscarle, no sé, o sea, tienes que reinventarte, tienes que buscar la manera del ingreso, mucha, mucha gente, la verdad es que sí cree eso que acabas de mencionar, no, creo que existe en el clavo, que dicen, ah, bueno, ellos, yo creo que han de tener dinero hasta de sobre, y van a vivir por un rato, y, pues la verdad es que no, también andas buscando la manera de poder, tener un ingreso que sea un poco más fijo, no, por decirlo así, y que bueno, me gusta esto que estás haciendo, no, que finalmente, le entraste a los canales de YouTube, cuando tú decías que todavía no era el tiempo, pues ve, ya te llegó el tiempo, no, si no hubiera pasado esto, ya lo hubieras iniciado, no, no, de hecho, yo tengo, he de confesar, que, que tengo algo muy grave, y lo voy a confesar como en doble A, de, reconozco mi error, yo participo mucho con mucha gente, y, y me jalan mucho, porque, creo me ven el talento para algo, ¿no? Como escritor, como asistente de ideas, como lo que sea, me, me, me preguntan, oye, ¿cómo ilumino? Oye, el audio, oye, esto, porque yo le sé a las dos partes, a la parte técnica y le sé mucho a la parte, y a la artistiada, ¿no? O sea, la parte del talento y a la parte de, de, de iluminación, audio, producción, todo eso le sé, a eso me dediqué por mucho tiempo. Entonces, eh, yo empecé a participar, o he participado desde que empecé, con mucha gente, y me jalan, oye, que escribir, que esto, que lo otro, que eso. Y, y soy muy miedoso para hacer mis propios proyectos. De hecho, yo me, me tardé mucho en dar cursos de stand-up comedy. Me tardé, digo, ya llevaba tres años y me, me aventé porque me aventaron, porque me dijeron, es que sí lo das bien. Eh, estoy muy miedoso, estoy muy miedoso para, para empezar, y está mal, está mal, porque yo sé que tengo, si no los talentos, por lo, por lo menos los conocimientos para hacer muchas cosas. Entonces, y lo he hecho para muchos otros, ¿no? Yo no le había entrado a los canales por miedo, por miedo, por mucho miedo. Entonces, ya tenía ahí parado el de mamá. Ahorita ya tengo las cortinillas de cinco canales, y ya tengo la idea y el guion, pero no los he hecho. Por miedo. Pero ya me aventé por el primero. Ya estoy escribiendo el segundo. Entonces, por ejemplo, estoy participando en la, en la taquilla, que, pues, Franco, René Franco no es, digo, es un gran, eh, ser humano, es un gran talento. No es cosa sencilla trabajar con René Franco. Entonces, si tengo esos niveles de poder estar en esos proyectos importantes, pues, ¿por qué no hacen los míos propios? Eh, de hecho, te voy, te voy a revelar un, este, proyecto que tengo a, a, muy corto plazo, que será la próxima semana, es hacer un late, late night show de barrio. ¿Un late night show? Sí, un late night, que son como los shows que hacen en Estados Unidos, ¿no? De Leta, Hermanitos, y todos estos, que son muy reconocidos. Entonces, lo voy a hacer de barrio, porque lo voy a hacer desde aquí, desde la terraza de tu casa, en donde, eh, regularmente, esto, este tipo de shows, tienen la cámara, y se ve un ventanal, y se ve la ciudad de Nueva York, se ve, no, desde aquí vamos a ver Iztacalco, porque es lo que se ve desde mi terraza, y lo voy a hacer de noche, y lo voy a hacer en vivo. Pero, 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 aventarme a hacerlo, o sea, aventarme a realizarlo, y a decir que sí, voy a hacerlo, soy muy miedoso a este punto. Y ahorita, la cuarentena, regresando a tu pregunta, me ha hecho, lo haces o lo haces, porque no hay de otra. Me ha aventado, y me ha tenido que quitar el miedo, de decir, güey, si no lo haces, perdón por la palabra, pero, si no lo haces, no vas a sobrevivir, ¿no? Si no lo haces, no vas a subsistir. Si no lo haces, la gente no te va a conocer. Y si no lo haces, ahorita nadie te va a jalar tampoco, ¿no? O sea, y si te jalan, es de cuates, ahorita no hay lana, ahorita lo que tienes que buscar es lana. Son dos cosas, una, darte a conocer, y no perder el foco que la gente te conozca, y dos, ver lana, o sea, tiene que haber dinero, porque sí es un negocio. Si nos vamos a la tradicional, de no importa, de no, ahorita no se puede, porque antes hacíamos eso, porque teníamos los shows, y ah, no importa, participo en el canal de Pulana, y no me dé nada, ¿no? Ahorita ya no podemos hacer eso, porque, no hay shows, que es lo que sabemos hacer. Exacto. Sí, hay que aplicarse, hay que aplicarse triple, y ponerse a chambear, como dice Vigita. Oye Vigita, ya antes de terminar, rápidamente, ¿cómo andas en el sueño? Porque ese es el tema que tenemos el día de hoy, el tema central, precisamente las alteraciones del sueño, que nos afectan a todas las edades, se desencadenan muchos problemas, muchas broncas, por ejemplo, dicen que los niños, la hormona del crecimiento, y la talla, se pueden ver afectados, mientras que en adolescentes, presentan cambios hormonales, y en el estado de ánimo, bueno, no se diga, ¿no? Cuando uno no duerme bien, pues evidentemente, anda uno, pues alterado, y como malhumorado todo el día, ¿cómo les ha ido a ustedes? Porque yo les decía que de repente, si me da la una en la mañana, y yo, pues ya me tengo que dormir, y es un relajo, ¿no? Antes me levantaba a las cinco y media, hora de despierto a las cinco y media, pero apenas me estoy durmiendo, y bueno, ¿cómo les va a ustedes con el sueño? ¿Cómo te va a ti, Viguita? Pues me ha ido muy raro, porque mira, yo regularmente, a las once de la noche, estoy empezando un show, y llego a mi casa, como a las dos de la mañana, tres, esa es mi regularidad, yo duermo de cuatro a cinco horas diarias, o sea, porque ya sí me acostumbré, y ya se acostumbró mi cuerpo así, lo cual no está bien, ¿no? Yo ya vivía con un sueño constante, pero ahorita, empecé primero con dormir mucho, y no podía, y me despertaba muy temprano, y ahorita, yo creo que con tanta preocupación, con tanto agobio, me da la una de la mañana, y no puedo dormir, pero es curioso, que en mi caso, sienta que la una de la mañana, ya me estoy trasnochando mucho, cuando era mi modo de vivienda, y entonces me despierto, y todo el día tengo sueño, todo el día tengo sueño, te lo juro, no sé por qué, si es cuando más he estado durmiendo. ¿Quién sabe? ¿Tú andas igual? No, mira, yo estoy durmiendo, sí, a la una de la mañana, a doce de la noche, pero lo que sí estoy intentando hacer, es pararme lo más temprano que se pueda, a menos que me desvele más, ¿no? Hubo, creo que la semana pasada, el miércoles, no me acuerdo, me dormí como a las cuatro y media de la mañana, entonces, me desperté a las nueve de la mañana, ¿no? Y al día siguiente, o sea, sí está muy irregular, no tienes un horario, no tienes algo que dices, a las once me duermo, a las diez me duermo, y me despierto a la misma hora de siempre, etcétera, y sí traes el sueño, ¿no? De hecho, hasta me hacen burla aquí en mi casa, porque después de comer, pues me entra el mal del jabalí, y pues me quedo dormido, ¿no? O sea, que todavía tiene mucho más, es un puerco salvaje, la neta es que sí, me quedo muy, muy dormido, entonces, ese tipo de cosas, es como, te desorienta en tu organismo, pero creo que sí, lo podemos normalizar, si seguimos trabajando, como dice Villita, si sigues como activo en tu casa, si sigues haciendo, aparte de tu trabajo, algunos quehaceres y demás, yo creo que sí, tu organismo dice, ah, bueno, no ha cambiado tanto, más que el traslado, que es lo que, pues mucha gente, y lo hemos venido platicando, el traslado de un punto a otro, lo que a veces también te desgastaba, ¿no? El bajar, el subir, el tráfico, el tránsito, la gente, el murmullo, el ruido, todo, es lo que también te gastaba un poco, ahorita estás en tu casa, haces todo, pero en tu casa, ¿no? Y entonces, yo creo que ahí, esa parte de energía, es algo que también, te está ayudando bastante. Yo tengo un consejo, este, pónganse horarios, pónganse horarios, porque, porque si no, también el sueño, y el no dormir bien, te trae a la depresión, ¿por qué? Porque, ay, ya me voy a levantar, no, pues no tengo que levantarme, me duermo, y entonces, estás acostado, chale, no tengo que levantarme, qué pinto, no, pues ya desayunas a la una, entonces, pónganse horarios, pónganse horarios, de levantarte a las ocho de la mañana, hacer diez minutos de ejercicio, ir a tu desayuno, prepararlo, y darle el tiempo necesario, para que tu mente se mantenga, constantemente activa, y decir, me voy a dormir a tal hora, y a tal hora, procurar dormir. Entonces, creo que eso, sirve demasiado. Yo he tratado de lo más posible hacer horarios, pero, digo, no estoy dejando de hacer cosas, entonces, te estoy manteniendo activo, y también, que no sea, tampoco tantas cosas, para que luego se te preocupe, ¿no? Entonces, ahí es un balance. Muy bien, pues ahí está, ahí está, todos los amigos que nos están viendo, Viguita, antes de despedirnos, hermano, tus redes sociales, los datos, dónde toma la gente, tus, tus cursos. Bueno, mis redes sociales, a ver, estoy como Viguita Comedy, en todas las redes, en, en este, en Facebook, estoy como Viguita Comedy, estando, pero, y, los cursos son personalizados, es constante, no hay como que empezamos el lunes, o sea, tú me hablas, convenimos, eh, los horarios, está a mitad de precio, como lo doy el personal, el, el presencial, perdón, es la misma información, bajamos el precio a tal grado, porque, pues sabemos que ahorita, todo el mundo estamos, en una cuerda flojita de lana, entonces, los apoyamos en esa forma, eh, es la misma información, eh, es el mismo tipo de curso, o sea, no es como que lo doy a la mitad, porque lo cobro más barato, está a dos mil pesos el curso, cuando cuesta cuatro mil quinientos, ya costaba en este enero, entonces, este, pues ahí estamos poniendo nuestra parte, completamente personalizado, o sea, yo, me conecto a la hora que tú puedas. Ah, perfecto. ¿Vale? Ok, perfecto. Oye, pues está padrísimo toda la gente. Y sigan el canal de mamá, y sigan el canal de mamá, las recetas de la abuela. Las recetas de la abuela. Las recetas de la abuela. Sí. ¿En YouTube? En YouTube, está en YouTube, ¿sale? ¿No tiene Facebook? Es el personal, Ana María Enciso, ahorita todavía no tenemos un Facebook de la página. Ah, ok. pero pues ahí, ahí síganos, porque, pues también es muy importante apoyar a las personas que, de nuestra tercera edad, que se sientan activas, ¿no? Que mi mamá es una persona muy activa, está padrísimo. No, oye, y padrísimo, padrísimo, villita, te felicito tú que, pues estás involucrado ahí con tu mamá, y que le estás ayudando, y que le estás ayudando a eso de los videos, y, a editar, subirlos, todo eso está padrísimo. Ahorita también todos los chavos jóvenes, acérquense a sus papás, acérquense a sus familiares, porque ahorita yo creo que también es un buen momento para, para estar unidos. Mi querido Lito, se nos acabó el tiempo, hermano, te toca despedir. Gracias, villita, por tu tiempo, gracias también por los consejos que nos diste, sigan a Villita en sus redes sociales, y, por favor, inscríbanse en sus cursos, en los cursos que le está impartiendo, mi querido Villita. Ahí está. Gracias, Marito. ¿Algo que quieras agregar, Villita? No, no, nada más que gracias, y, no sé, esperen, Ok, gracias Marito, gracias a cada uno de ustedes, gracias a la gente que nos estuvo viendo, tengan excelente inicio de semana, nos despedimos, este fue su programa Los Sobrevivientes, mi nombre es Leonardo de Olarte, de unerradio.mx, adiós.